Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El peso del rinoceronte varía según especie. El rinoceronte negro pesa de 800 a 1400 kilos. El rinoceronte blanco pesa de 1700 a 2300 kilos. El rinoceronte indio pesa de 1600 a 2200 kilos. El rinoceronte de Sumatra pesa de 500 a 1000 kilos. El rinoceronte de Java pesa de 800 a 2000 kilos. Peso de un rinoceronte al nacer, más de 50 kilos. Los rinocerontes comen hierba, hojas y brotes de árboles y arbustos. повर el desnártilsoy de 400 casilla. Tu te busques de 500 kilos. Tu te busques, marchas y basas acas y bajas. L 임oceronte norte a 34 agency. Numerando blue y coloro rollo.